En las elecciones de mayo dieron una Cataluña que ha empezado a pasar página. Mi impresión es que en estos momentos no todas las fuerzas políticas catalanas acaban de tener una percepción clara de lo que supondría la repetición electoral. Las tendencias al alza de la extrema derecha, cuando esa sensación de desconfianza se agudiza, sube. La Esquerra Republicana entraría en grave riesgo, a menos que ellos decidan entregarse a Junts y convertirse ya de manera definitiva en su fuerza, en sus aliados subordinados. La clave está en la clarividencia que pueda tener la Esquerra Republicana respecto a la situación de fondo. No respecto a la coyuntura táctica, sino respecto a la situación de fondo de la sociedad catalana. Tengo alguna duda sobre su capacidad de percepción de esa realidad de fondo. Todo el mundo está sujeto por igual a la ley y, por lo tanto, hay que ser respetuosos con el procedimiento judicial. Pero ser respetuosos con un procedimiento judicial no obliga a olvidar los datos de contexto. Los datos de contexto son que los instigadores de la denuncia fueron condenados hace tiempo por coacción, han sido absueltos por el Tribunal Supremo y su primera hazaña, después de ser absueltos por el Tribunal Supremo, es poner en marcha un caso que en estos momentos solo tiene una dimensión mediática. La situación económica de España en estos momentos, en términos estadísticos, es positiva. La crisis política y también en buena medida económica derivada de la guerra de Ucrania tiene su principal zona de impacto en el centro y el norte de Europa. La situación, por ejemplo, de la economía alemana empieza a presentar algunos indicadores preocupantes. Los países del sur, que en la última crisis económico-financiera fueron los más golpeados, en estos momentos presentan, por el momento, mejores resultados. La buena situación económica del país es un dato político relevante, pero no lo hemos de confundir con una invitación a la pasividad social. La reducción de jornada laboral es una propuesta que está recogida en el pacto de gobierno. Y la pregunta que me hago primero es si los sindicatos en estos momentos defienden con pasión esta propuesta en estos momentos. También me pregunto si el Partido Socialista la defiende con pasión. Y la pregunta que yo me planteo, que yo formulo, es si teniendo en cuenta todas las coordenadas políticas, es comprensible que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tenga deseos de puntuar. La cuestión es si esta iniciativa le ayudará a puntuar. Hay una onda animada por no pocos medios de comunicación. Y además, en el caso español, el Partido Popular, en los últimos seis meses, se ha dedicado a hablar con el lenguaje de la extrema derecha. Que nadie se sorprenda si surjan personas y grupos que quieran probar fortuna en ese banco de pesca. El PP creía que, adoptando algunas ideas de Vox y, sobre todo, los tonos de voz de Vox, iba a frenar a Vox, lo iba a reducir. Y la experiencia de las elecciones europeas dice que no. Creo que el tema a reflexionar para el Partido Popular no es menor. A Alberto Núñez Feijó, Miguel Ángel Rodríguez le hizo un regalo hace 15 días. Miguel Ángel Rodríguez es el guionista jefe de la Comunidad de Madrid, como es bien sabido. Es un hombre que, en su tiempo, fue la mano derecha de José María Aznar. Y que ahora es el gran asistente de Isabel Díaz Ayuso. Ese regalo fue la escena del balcón de Isabel Díaz Ayuso con Javier Milei. Una escena delirante, en términos literales. Delirante, que dio, entregó en bandeja a Feijó la posibilidad de hacer un gesto de autoridad política. Ordenar a sus negociadores que cerrasen el pacto con el Partido Socialista para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Desde 2018, Pedro Sánchez siempre ha querido que quedase clara una cosa, que es el que manda de él. Quizá lo que en estos momentos nos encuentra faltar son más puntales políticos. Óscar Puente llegó para repartir leña, pero esto es otra cosa. Repartir leña y ser puntal político no necesariamente es lo mismo. Además, Óscar Puente también, en las últimas semanas, ha bajado un poco el pistón. Destacaría la labor de un ministro, Pablo Bustinduy. Si en Sumar y en Podemos hubiesen habido más Pablo Bustinduy, quizás hoy las cosas en ese espacio político estarían de manera distinta. Para mí la pregunta es si Sánchez concluirá la legislatura con la voluntad de volver a presentarse y con la posibilidad de volver a presentarse. Por eso muchos disparos se concentran sobre su cabeza y sobre las cabezas que se hallan en su entorno más inmediato. El objetivo es que él no pueda volver a presentarse. La lógica que había detrás de esa sentencia, que es la de castigo severo a los hechos de octubre de 2017, se rompe con los indultos y acaba de romperse con la amnistía. Son como dos enfoques de cómo el Estado español podía reaccionar a lo que pasó en Cataluña. Castigo severo o bien medidas de gracia que faciliten la desinflamación social en Cataluña. En los próximos meses vamos a asistir a presiones inauditas sobre el Tribunal Constitucional y el otro escenario decisivo será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y creo que ahí estas son las coordenadas.